No voy a pensar en el pasado Si la luna nueva ya salió Y antes de que llegue la mañana Quiero arrebatarte el corazón Porque una noche no regresa Como el río nunca vuelve hacia atrás Quiero darte hoy lo que me pidas Y por la mañana Dios dirá Y así, así, bailar contigo Y así olvidar penas de amor Y así, así, estar contigo Y así, así, juntos tú y yo Si una sombra besa en mi mirada No hagas caso, no le prestes atención No quiero perderte en esta noche Por un viejo dolor del corazón Y así, así, bailar contigo Yo, Andrés, me entrego a identificar a mi esposo Y te recibo como mi esposa Y te agradezco más en la vida y en el dolor En la pobreza y en la gratuidad En la salud y en la enfermedad Y ser de fiel y todo Yo, Erika, me entrego a ti y Andrés Como esposa y te recibo como mi esposo Y promedio más en la alegría y en el dolor En la pobreza y en la prosperidad En la salud y en la enfermedad Y ser de fiel y todo Y el día de hoy Y así, 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 bailar contigo Y así olvidar penas de amor Y así, 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 estar contigo Y así, 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 juntos, dos Quiero decirte que te quiero Y confesarte lo que siento Ya me cansé de ser tu amiga Con derechos, sin izquierdos Yo te quiero completo Quiero decirte, mi amorcito Y apretarte la manito Quiero decirle a mi mamá Que ya eres oficial Y poderte presentar Como mi novio querido Quiero decirte que estoy tan firme Como la parte anterior Del maxilar superior Que por ti arrastro la La que me tienes trastornada Enamorada 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 Quiero decirte que te quiero Que yo por ti voy muy en serio Ya me he pensado presentar Con un anillo a tu papá Tu mano no podrá negar Quiero tenerte apretadito Y darte muchos, muchos picos Pero lo quiero hacer sin miedo Porque yo siento que puedo pedirte De lo que tengo Y tengo mucho amor por darte Quiero decirte que estoy tan firme Como la parte anterior Del maxilar superior Que por ti arrastro la La que me tienes trastornada Y muy enamorada 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 Quiero decirte que te quiero 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 Enamorada 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 Enamorada